Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Cuando vio que el sobrino iba acompañado, le dijo, a ver, espérame, yo te dije que te recibí a ti, y este muchacho, ¿quién es? No, yo no lo conozco, yo no tengo casa de huéspedes, así que no hay espacio para otro. Ándale. Sentí que se me vino el mundo encima. Bueno, tuve que negociar con la señora, tuve que llorarle un rato, le pedí que me dejara... ¿Era viuda? Una noche. Y se defienden posturas. Bueno, ¿cuál fue el día más feliz dentro de tu mandato? El día que te hubieses sentido muy satisfecho, que hubieses llegado a la casa muy contento contigo, con los demás, que te haya dado una gran felicidad. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.